Cross, cross time 23 Dicen que vienen a cazarme Y que a mí quieren darme Y yo no voy a dejarme No, no, no Dicen que vienen a cazarme Y que a mí quieren darme Y yo no voy a dejarme No, no, no Ando con el peca, con la cartera repleta Cuando llegamos a su bloque Le cortamos las aletas Me compre ver esta También pare de clopeta Ellos mismos se ahogan Como un océano Un beso abusador Cuando las hago Sientes el calor Y si te la piso de una Tú cambias de color Es que tengo un flow Único y el mejor Los kilos llegan al barco Los subo a Nueva York Tú eres policía Yo un franco tirador En esto tuyo Justin Gardner Yo, UCM Dicen que vienen a cazarme Y que a mí quieren darme Y yo no voy a dejarme Y no, no, no Hablan de que estoy crecido Pero no saben que el género es mío Y acto con lo mío Enmacarado, ready, palma de un lío Por puta de virao y malnacío Tengo diaglo de mi tío Y cuando yo me empepo Me pongo lucio Mamá huevo En esta huerta Pa' pedir relax Cuando colgino en la volanta Quemándome un mañanero A mí me sobra la fama y dinero Dale, ven, entra pa' alguero Que ya yo estoy loco Por probar el chimero Dicen que vienen a cazarme Y que a mí quieren darme Y yo no voy a dejarme No, no, no Dicen que están pendientes Que a mí me quieren volar A mí los dientes Dicen que yo soy un delincuente Que por la esquina vienen los agentes Vienen los agentes Me están bailando Pero también tengo un par de puercos En el barrio Que también me están bailando Dicen que yo estoy contrabandeando Pero no saben lo que yo estoy bregando Así que no te, cabrón, preguntando Déjate estar tirando fango Si tú no sabes lo que pasa Cállate la boca Porque si no pasa Pues lo que te toca Eso te pasa Por estar hueliendo coca Huele piqui Tu mujer y tú Son unos locos Pero mera Si yo con limón Yo te toco Mera Me dicen El sacamostro De tu cara Todos los tiros Te los vamos a dar A mí no me venga A comentarle Que yo soy El que estoy hablando Porque mientras tú Estás dividiéndolo Bando Yo no estoy jugando Dicen que vienen a cazarme Y que a mí quieren darme Y yo no voy a dejarme Y no A todos esos guarres que se tiren A ver quién puede con este flow de cine Tengo la cotorra en plano Y par de palos Par de filen No tienen cotorra No tienen talento No hacen nada Dicen que son sicaros Y no se atreven ni a fumar El quien se paga Que los voy a enseñar Cómo lo hago Con Wakendo Lo atraparo Me corono como el mago Suelan charros Suelan checos Así se quieren comparar Gino me trajo Pa'l estudio Pa' romper de instrumental No hay maná que decir Ya no hay maná que demostrar Estamos activos Que se tiren Los que se van a tirar El Yacu De Herrera Pa'l mundo Domilín Villacon City El Vega Pajardo Puerto Rico Gino Cross 23 Y White City Sos Voz Valera Rozo De Herrera Rz Gan Frozen Gracias por ver el video.